A discreción, atención, firmes. Tres palabras que suenan constantemente en la vida de aquellos colombianos que decidieron emprender la carrera de convertirse en soldados para servirle a la patria. Por supuesto, el equipo de Trendeando quiso sentir por un día que es llevar este título significado de héroes. No es fácil, lo confesamos, pero es una decisión de vida que transforma a cualquiera para mejorar su calidad física, intelectual, psicológica y amor por Colombia. La cita, 7 de la mañana en punto. La locación escogida para este entrenamiento fue la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, una de las más prestigiosas del país. El proceso generaba ansiedad. Pensar cómo es la vida de un estudiante para convertirse en militar no está en el diario vivir de quienes no escogen esto como su estilo de vida. Para comenzar, había que meterse en el papel, recibir el equipo, poner atención a las indicaciones, conocer un poco de qué es estudiar para servirle al ejército, luego cambiarse y claro, empezar a mimetizarse, o sea, maquillarse. Mimetizarse es todo que casi que un ritual. Uno pensaba que era pintarse y terminaba. Pero no, esto se hace con respeto. Tiene su técnica, cada color es sinónimo de fuerza, honor, patria. Todo debe estar en una sincronía que se vea estético y organizado. Este maquillaje militar es el que utilizan nuestros soldados cuando se internan en la selva para camuflarse con la naturaleza. Terminada esa labor, marchamos cientos de kilómetros y no por ser periodistas, iban a tener compasión con nosotros. Éramos cadetes del ejército y había que comportarse como tal. Así que fueron varias horas al ritmo de izquier, 2, 3, 4, izquier. Y en cada paso nos explicaban dónde dormían, comían, realizaban sus pruebas físicas, estudiaban y hasta dónde aprendían a armar y desarmar su armamento. Es por eso que luego de un rato llegamos hasta el polígono de tiro, lugar donde los cadetes practican su puntería y reciben enseñanzas sobre cómo armar, disparar y desarmar sus fusiles. ¿Les confieso? Yo pensé que esto era fácil, pero no se imaginan, cada fusil pesaba demasiado y armar y desarmarlo lo más rápido posible es aún más complicado. Como dato curioso, a nuestros soldados se les entrena con vendas para hacerlo a ciegas. La marcha continuaba en nuestra jornada. He de contarles que llovió. Así que ya se imaginarán lo que deben afrontar nuestros soldados colombianos, temperaturas altas o cuidar paramos a menos cero grados centígrados. Nosotros teníamos una leve llovizna, pero en nuestra mente teníamos el pensamiento que ser soldado es una labor de gigantes. Fue un entrenamiento de casi 11 horas. Realizábamos pruebas físicas sobre trotadoras, máquinas especiales que con el tiempo fortalecen de una manera impresionante a los soldados para combatir, campamentos o llevar una vida con disciplina. Aquí ningún músculo del cuerpo queda flojito. Y claro, se me olvidaba, a todo lo que hacíamos había que sumarle el peso del casco militar. Eso prácticamente no es nada si lo comparamos con todo el equipo de los soldados que suma más de 50 kilos. Ya estamos terminando. Sinceramente, estábamos agotados. Para esto se requiere disciplina, pasión y amor por la patria. Almorzamos en contadas porciones, recuerden que todo es vida militar y se aproximaba terminar nuestro entrenamiento. El final no pudo ser mejor. Satisfechos, cansados, pero nos dimos cuenta que quien desee ser militar debe llevar con orgullo la bandera de Colombia y amor por las fuerzas militares. Como dato curioso, recibimos una mención especial por mi buen desempeño en cada una de las pruebas. Una sorpresa inesperada. Pero con la felicidad de poder contar esta historia, recuerden, cuando veas a un soldado o miembro del ejército de Colombia, sonríe porque es la patria, el honor y la lealtad colombiana.